Ayer, cuando te dejé, pensé que sería la última vez ¿Qué te vería? Ayer, cuando me dijiste adiós, estaba seguro que sería la última vez que te vería Todo puede cambiar en un momento, todo puede cambiar en un instante Aquello que es menino y es hermoso se vuelve feo y de mal talante Hoy, cuando me desperté Me di cuenta de que te había perdido para siempre Hoy, comencé a llorar Y a no entender lo que había pasado entre nosotros Tan de repente Cada día es diferente Cada día es nuevo en la vida Ayer me tocó reír Hoy me toca salir al paso como pueda ¡Gracias! 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 Todo puede cambiar en un momento Todo puede cambiar en un instante Aquello que es bello y es hermoso se vuelve feo y de mal talante Hoy, cuando me desperté Hoy, cuando me desperté Me di cuenta de que te había perdido para siempre Hoy, comencé a llorar Y a no entender lo que había pasado entre nosotros Y a no entender lo que había pasado entre nosotros Tan de repente Cada día es diferente Cada día es nuevo en la vida Ayer me tocó reír Hoy me toca salir al paso como pueda Hoy, cuando me desperté